De esta manera, las principales cañas de Cochabamba se convirtieron en un campo de batalla entre universitarios y policías. Las ratificaciones también afectaron a varios transeúntes. Además, las principales vías de acceso a la Universidad Mayor de San Simón fueron bloqueadas por estudiantes, lo que provocó molestias de nuestros deportistas, quienes reclamaron excepcionar. Más de dos estudiantes fueron detenidos por ocasionar daños al ornato público. Lo único que queremos es una titularización mediante examen, como dice la normativa y como dice nuestro Estatuto Orgánico de la UNS. ¡Oh, mierda! ¡No quiero!